Vamos a reanudar la jornada, llega el momento ahora de las mesas, vamos a tener la primera mesa con blogueras, la segunda hablará de aprendizaje y educación, la tercera hablará de solidaridad, tenemos también mesa de moda, mesa de excursiones bloggers con blog EUVIP y pues os pedimos que os vayáis buscando porque van a venir ya Lorena Fernández, que ya por su premio que he hecho blog usaría en el año 2012 y viene junto a Arantxa Sainte-Mudieta, que no ha venido porque lo he visto por ahí, pero sí han venido Macarena Lomaica y Noemi Pastor, son tres de las doce miradas que sabéis que es un blog colaborativo en el que doce mujeres de la situación en tantísimos terrenos, teniendo siempre una perspectiva de género que es protagonista. Así que Lorena, todo un tío, ya hemos quedado con Lorena que cuando los ponentes me vean hacer así, es que tienen que ir cayéndose, ¿eh? Me miraré de vez en cuando. Bueno, Betiles, Betiles, le negoet habéis mila esker, mila esker Mikelin, mila esker antoratzailein, berriro hemen gaudelako, haurten ere, gombidatuta, gurenkontua zitxegiteko. Begónak esan duen moduan, barkamena eskatu behar dugu, esan ginoelako, lau bizango ginela, baina iru eno, es gaude, oso penatuta dago, arantxa, baina es inizan du, etorre. Beste barik, mila esker, mila esker su eibetorxagatik, eta asiko gara, beste barik, ¿está? Venga, ale. ¿Cómo trabajamos en 12 miradas? La base de nuestra forma de trabajar es el debate, es el debate, y el debate es el centro de nuestra cohesión, tanto personal como global. Nos encanta debatir, nos encanta rebatir, nos encanta completar nuestros puntos de vista, nuestros discursos, aprendemos juntas y así crecemos. Nuestro tema principal de debate es, como sabéis, cualquiera que se hayáis acercado un poquito a nuestro blog, es la igualdad, y eso ha sido... Y generar un espacio como 12 miradas, cuando lo hacemos en petit comité, es lo que hemos querido hacer. Hemos querido que vea la luz y que se enriquezca, con miradas que se suman a la nuestra para conocer... Se me pide, pero se lo va. Entonces lo que vamos a hacer es invitaros a una sesión de debate de 12 miradas. Os vamos a pedir que hagáis una abstracción, que hagáis como que escuchéis un teclado que suena, y que veáis cómo se va escribiendo una de esas reuniones de 12 miradas, que tiene este título cinematográfico que le ha puesto Macarena. Una semana antes, reunión de 12 miradas. Es más o menos una cosa así. Que sepáis además que vamos a hacer algo muy light, porque realmente 12 miradas, lo que se ve es el blog, es la puntita del iceberg, pero realmente lo que debatimos por dentro, internamente, o sea, no os podéis hacer una idea, y además es multiformato, o sea, somos de encontrarnos presencialmente, pero en el ámbito digital, pues a través de una lista de correo, a través de WhatsApp, a través de documentos colaborativos, o como solemos decir, menchudocos, menchudocs, perdón, documentos, pues solemos trabajar mucho en este tipo de cosas. Bueno, pues chicas, adiós. Quedan, ¿no? Adiós, que tenemos en nuestro blog en una semana, y... A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Quién queremos contar? ¿Cómo lo vamos a plantear? ¿Qué se ocurre? En serio, si queréis podemos hablar un poco de lo que ha supuesto... O sea, el objetivo que tenemos con el blog de 12 miradas a nivel conjunto, y también el objetivo que tenemos nosotras a título personal con nuestro blog personal, ¿no? ¿No? ¿Realmente nos lleva a escribir el objetivo es el mismo en el ámbito de 12 miradas o en el ámbito personal? Yo creo que no. Yo por lo menos mi experiencia personal, mi blog personal es un blog que es un caprichito. Yo lo empecé para desbarrar un poco, para soltar las cosas que me apetecía comentar de la vida y de ir un poco más allá. Y bueno, lo hice para un foro concreto, para un propito de amigos, pensando que, bueno, pues que nos gustaría a veces sentir identificado y otras veces pues simplemente rebatirlo. Y yo creo que 12 miradas es otra cosa. Para mí 12 miradas es un proyecto y es un compromiso con el proyecto. Con mi blog yo estoy relajada, estivo cuando quiero, no tiene diseño, es una cantidad de bloggers y más ni más, que tiene mis textos y ya está para quien le guste. Pero 12 miradas es otra cosa, ¿no? Es un proyecto colaborativo y tiene, bueno, pues unas formas de funcionar en base a eso. Hacemos 12 y tenemos que aportar más 12 y además tener muy de acuerdo, aportar para qué y para quién. Yo en mi caso coincido totalmente con Macarena, ¿no? El objetivo que tengo con mi blog personal versus el de 12 miradas, pues no es para nada lo mismo. De hecho, pues ayer publicaba que acabo de cumplir 10 añitos con mi blog personal y la razón de que naciera en su día fue totalmente el de experimentar. Pues fijaos, hace 10 años no me acuerdo ya ni cómo era, pero gracias al blog lo puedo revisitar y ver. Y sin embargo, luego dije, bueno, crear este blog, no creo que dure porque soy una persona totalmente inconstante, entonces, bueno, seguro que tendrá un tiempo de caducidad como un yogur. Y luego, siguiendo en el tiempo, dije, bueno, pues como realmente me lo estoy planteando como este blog, como un reto en el que demostrarme a mí misma que sí que puedo hacer algo de una manera constante. Y siguiendo en esos 10 años, de repente descubrir que es un espacio en el que puedo ahí utilizarlo de múltiples maneras. Entonces, mi blog al final ha servido en muchos momentos, pues como ha hecho de psicólogo. O sea, ha sido un espacio en el que todos mis cabreos los pueda ahí desarrollar. Y sobre todo porque cuando escribo las cosas, a mí me pasa que hasta que no las escribo negro sobre blanco, no me organizan, no se me organizan en la cabeza. Con lo cual, me ha ahorrado dinero de psicólogos a través de él. También ha sido un sitio donde he celebrado, he celebrado, pues ese premio de Getsho Blog Usaría, con lo cual también me ha dado muchísimas alegrías. Ha sido un espacio en el que también en momentos duros, pues la persona a la que debo ese taur, de Loretaur, me abandonó, pues un sitio en el que dejarle un pequeño homenaje. Ha sido un espacio en el que recoger múltiples cosas y lo he dicho, lo bueno que tienen estos 10 años de un blog, que además es que me encanta que estemos en un sitio hablando de blogs, porque como todo el mundo está diciendo que los blogs están muertos, pues yo me resisto a creer eso y gracias al proyecto de 12 miradas y al proyecto personal, creo que estoy todavía en esa defensa de que, bueno, las redes sociales es un sitio en el que estamos de prestado, pero nuestros blogs, mi blog es mi casita y 12 miradas es mi show con el que comparto con 12 grandes mujeres y todas aquellas personas que nos acompañan. Para rebatirte lo que decías de que los blogs, tú has dicho que los blogs no están muertos, habla por ti bonita, el mío casi sí, pero sí parece ser que los blogs se alimentan unos a otros, ¿no? De hecho, el hecho de participar aquí en los de miradas o en otras cosas parece que te alimenta tu casa, te sirve para mantener tu casa y a la vez tu casa también sirve para alimentar a las demás. ¿Tú cuántos años llevas con el blog, Macarena? Pico, voy a hacer, 15 minutos, 15 minutos. Y yo lo veo vivo, sí que es verdad que hay temporadas, coincidimos donde suban las tres, ¿no? Pues que igual escribes menos, pues porque estás criada con otras cosas, pero yo lo tengo siempre presente, creo que tengo que dar un benedito a Ya sé yo mis cosas, que se llama mi blog. Sí, haz propaganda, Ya sé yo mis cosas. Sí, tienes que buscar, porque sí que es verdad que yo nunca lo he querido, lo tengo para apuntar. Entonces, bueno, pues es un blog que nació para los amiguetes y ahí se quedó. Y luego sí que es verdad que a raíz de ir compartiendo algunas de las entradas en Facebook, pues ha habido gente que lo ha conocido y que lo he ido siguiendo, pero no fue ni mi pretensión inicial ni es mi pretensión ahora. Como digo, yo es mi caprichito, es un sitio donde yo desbarro, me desparramo y digo lo que quiero sin ningún filtro y me siento muy libre porque es mi casita. Como decía Lorena, para mí es un sitio donde estoy muy bien. A ver, chicas, no estamos siendo demasiado humildes con esto de que el blog es mi casita, no quiero darle propaganda, no quiero todo sé qué. No estamos siendo demasiado femeninas y demasiado humildes y con demasiadas pocas expectativas y con, no sé, unas expectativas como bajas por si acaso no tengo éxito, por si acaso no me lee nadie, pues me quedo aquí en mi choquito, en mi casita. ¿No es usted una postura muy femenina? No, yo creo que no. En mi caso no. Yo sé lo que es mi blog y lo quiero para eso. Si tuviera una repercusión mayor, no me sentiría quizá tan libre que estoy y lo que quiero, porque yo estivo para mis coleguitas y si alguien quiere ser mi coleguita pues entrará en mi blog y a lo mejor se encuentre un poco más cerca. Pero no es mi blog, ya sé que mis cosas, no es un blog a la que tenga repercusión e influencia ninguna. Es un blog para el cotorreo, desde mi persona, desde lo que yo pienso. Para tener relevancia tengo otras, por ejemplo, Doce Miradas o cualquier otro proyecto que también tenga blog o también tenga redes. Pero en concreto mi blog personal es un caprichito y que es modesto y quiero que lo sea. No tengo ninguna presión más, ¿verdad? Yo en mi caso, pues también una de las cosas que no había contado como objetivo del blog ha sido el escaparate, el escaparate profesional. Y yo, por ejemplo, a mi blog le debo muchas de las cosas que he conseguido a nivel profesional. Con lo cual, ves que te estamos rebatiendo las dos, sin agredir, por supuesto. Pero lo que sí que me ha sorprendido muchas veces hablando con grandes mujeres y mujeres que tienen niveles altos en su ámbito profesional es que cuando les planteas que se creen un blog, la primera cuestión que te dicen es pero si yo no tengo nada que contar. Y eso... No tengo nada que aportar. Es una frase muy típica. Sí, sí, no, no. Era tal cual eso. Entonces, es una de esas cosas que haciendo quizá un análisis de la blogosfera, el otro día leía que hay como mil millones de webs a día de hoy en el mundo y un tercio son blogs. Y sin embargo, Iker Merchan, que hacía un análisis con su tesis doctoral, pues hablaba de la baja presencia a veces también de nuevo en la esfera pública digital por parte de las mujeres. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues pasa lo de siempre. Pasa que vamos con demasiada humildad. Nos acercamos al ámbito público diciendo bueno, yo tengo aquí mi casita, yo tengo aquí mi choquito, si alguien me lee bien, si no me lee tan bien. Porque con esas bajas expectativas luego no nos defraudamos porque creemos que vamos a tener las mismas expectativas en la vida digital que en la vida no digital. Yo, honesto, soy muy pesimista, machacarme si queréis, pero creo que el ciberespacio no es una isla. O sea, uno se acerca a las redes sociales y a los blogs con los mismos prejuicios, con los mismos estereotipos, con los mismos valores que tiene fuera de ellas. Y si fuera de aquí, la opinión de una mujer y el blog de una mujer vale menos, ya me he liado. Si fuera de aquí, la opinión de una mujer, el trabajo de una mujer, las opiniones de una mujer, valen menos que las de un hombre, pasa lo mismo con los blogs y con las redes sociales. Y es así, cualquier estudio al respecto lo dice. Las mujeres leemos cosas que producen mujeres y hombres. Los hombres raramente leen cosas de mujeres. Espero venir en ello que viene y decir otra cosa. En alguna parte de lo que dices, sí que tenéis la razón. Pero yo siempre reivindico, en un curso que hice de liderazgo el año pasado, de liderazgo de mujeres, yo quise reivindicar que hay mujeres que no es que no puedan ser lideresas, es que no quieren. Es que realmente también hay que contemplar, igual que hay hombres y mujeres que quieren ser líderes y que no quieren, pero que las mujeres también tengan ese derecho de no ser lideresas, de no ser influyentes y de no querer ser referente de nada. Entonces, cuando yo creo que hablamos de blogs, creo que de verdad hay muchas mujeres que se acercan con humildad porque no tienen otra cosa, no con humildad por inseguridad. Yo no me siento una mujer insegura en esa especie, simplemente es que no era mi objetivo cuando aceleré ese blog, pero seguramente si yo utilizara mi blog para promoción de mis proyectos profesionales, le daría otra historia, le daría un diseño que no tiene ahora mismo, le pondría vídeos, le pondría fotos. Entonces, mi blog tiene foto única, apenas tiene enlaces, porque es la simplicidad máxima, es simplemente lo que yo quiero contar. Entonces, yo sí que creo que es verdad que se puede reconocer en el blog lo que pasa afuera, en la comunidad en general, en la sociedad, pero que también habrá que dejar ese espacio a mujeres y a hombres que no quieren estar en la palestra, que no quieren. Y achacarnos siempre a que las mujeres no lo hacen porque no se sienten seguras, me parece demasiado generalizar, porque también tenemos derecho a lo que de. Chicas, ya se va agotando el tiempo, a mí me está dando mucha pena no intervenir en este debate, me gustaría mucho estar ahí, sí que puedes porque queremos hacerlo cortito para ver si hay algún tiempo para las preguntas. Entonces, solo queremos cerrar con un pequeño fustigarnos. De hecho, de nuevo, volver. Porque nos ha pasado un poquito en esta mesa, como el otro día le pasó a una mujer en el European Commerce Conference, que las mujeres venimos a hablar del papel de las mujeres en los blogs. O sea, la ley del unicornio. En vez de venir a hablar de los blogs, tenemos que venir a hablar del papel de las mujeres en los blogs, y no de nuestras capacidades. Con lo cual, de nuevo, sus capacidades y de lo buenos es que somos profesionalmente. Bueno, aunque sea, muy bien, sí, sí, podéis aplaudir a la ley, acá está muy bien lo que ha dicho. Pero aunque sea, para hablar del papel de las mujeres en los blogs, y no cada una de sus blogs o de eso, hay que venir. Hay que venir y hay que hablar. ¿Vale? ¿Tenéis alguna pregunta para las doce miradas? No, es que se alargaría mucho el debate, porque sí que me lleva un poco la atención, ¿no? En ver cómo mujeres que están fomentando sus blogs, trabajando en sus blogs, sí que lo hacen con demasiada humildad. Yo creo que sí que hay también mujeres que lo están haciendo de otra manera, que lo están haciendo sin pensar que son mujeres, sí tratando de muchos temas de mujeres, pero dejando un poco de lado, si soy mujer o no lo soy, a la hora de darle repercusión a mi blog, ¿no? Yo desde luego, eso es lo que estoy intentando con el mío, no hacerlo única y exclusivamente desde la perspectiva de mujer, porque sí que me parece importante que no haya esa diferenciación a la hora de fomentar que también los hombres se acerquen al blog. Y en mi experiencia me dice que cuando lo haces así, no tienes tanta diferencia entre hombres y mujeres que te leen. De hecho, mi blog lo lee más o menos de mujeres, y es curioso eso, ¿no? Porque sí que trato muchos temas de mujeres. Pero nos daría para un debate tan eterno esto, ¿no? Que la protagonista no soy yo, o sea, que sois vosotras. Muchas gracias por venir. Y si no tenéis ninguna pregunta más para ellas, pasamos a los siguientes. Pues nada, un aplauso. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!